Hola, bienvenidos a Estéticos en el Parc de Madrid, los que no nos conocíais de antes, que veo que sois muchos. Esto lo organizamos, la ADP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Si queréis conocernos, he dejado proyectitos por ahí, conocernos y si queréis asociados, pues también. Siempre se agradecen más malos que hay. Bueno, ya sabéis, si habéis leído el anuncio, ya sabéis que vamos a hablar de algoritmos. Es algo que queríamos hablar hace tiempo y gracias a que contamos con Jorge, Jorge Barata, que se ha prestado a prepararnos una charla. Es ingeniero de software, es apasionado de las ciencias de la computación, dice él. Lleva más de una década trabajando en esto, así que seguro que sabe mucho y después hay un turno de preguntas para que le acoséis. Venga, Jorge. Sí, hola. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Hoy vengo a contaros, a hablaros de algoritmos. ¿A cuántos os ha pasado que buscáis algo por internet para hacer una compra, por ejemplo, en este caso una zapatilla, y luego, según estáis navegando por la tarde o al día siguiente, empecéis a tener publicidad de zapatillas por todas partes? Y más publicidad. Y más publicidad. ¿Os ha pasado? ¿Os sentís identificados con esto? Vale. Publicidad está en la nevera, la nevera y está la zapatilla también. Bueno, pues esto es consecuencia de los algoritmos, ¿no? ¿Cómo puede hacer un algoritmo esto? ¿Qué es un algoritmo? Vale. Un algoritmo es un conjunto de pasos que permite solucionar un problema en su esencia más básica, ¿no? Una serie de instrucciones que vamos a seguir para un propósito, ¿no? La metáfora que más me gusta para explicar qué es un algoritmo es que es como una receta. Una receta es un conjunto de pasos que sigues para hacer un plato, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues el de la tortilla de patata, pues tienes una serie de instrucciones, ¿no? En la que calentas la sartén, regolpes los huevos, los echas, ¿no? Eso, esto en su esencia es un algoritmo. También lo de los huevos kinder, por ejemplo. Los huevos kinder, cuando tenéis que construir las figuritas, suelen venir con un papel en el que explican qué instrucciones hay que seguir para montarlo, ¿no? O quién no ha montado un mueble del Ikea, ¿no? Que son de los algoritmos más sencillos que he podido encontrar. La multiplicación. Me pongo un poco más serio. Las multiplicaciones, por ejemplo, para hacer una multiplicación, en el fondo estamos siguiendo un algoritmo, una serie de pasos para llegar a la multiplicación, ¿no? En este caso estoy multiplicando dos veces cuatro, cuatro veces dos, llegamos a ocho, ¿no? Pero no sé si os acordáis del colegio cuando hacemos la multiplicación más grande, que seguíamos esta forma, por lo menos yo lo estudié así, y esto que yo aprendí en el fondo también es un algoritmo, es otra forma, una serie de pasos para llegar a resolver un problema, ¿no? Una confusión clásica que quiero dejar clara desde el principio es que los algoritmos no son logaritmos, eso es otra cosa, ¿vale? Los logaritmos son una herramienta matemática que no tiene nada que ver, pero lo digo porque es que de verdad lo he visto en la prensa muchas veces. Aquí, por ejemplo, además, esto está así todavía, o sea, si entráis ahí, no lo han cambiado, o cuando lo ponen bien, luego en el texto lo ponen mal, ponen el título bien, pero luego vais bajando y ponen logaritmo, 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 ¿vale? Es para evitar confusiones, ¿vale? Pero ¿cómo puede un logaritmo llegar a hacer lo que hemos visto antes, ¿no? Que es ponerme publicidad por todas partes cuando estoy navegando? Las cookies. Las cookies son una herramienta importantísima en la industria de la tecnología web, que todos seguro que habéis oído hablar antes. Las cookies son un pequeño fichero que se guarda en tu navegador y que se suele usar para identificarte, ¿vale? Para identificarte de alguna forma, ya sea tú como un usuario en una plataforma real, tu identidad, tu nombre, para autorizarte como usuario, o para llevar un registro, para formar una identidad digital de qué es lo que has hecho, ¿no? Entonces, guardando este ficherito, puedo seguir, puedo ver que has comprado, que has estado buscando, ¿no? Y luego, cuando pueda ponerte publicidad y te identifique con esa cookie y que eres la misma persona que tienes interés, pues te puedo poner esa misma publicidad sobre lo que has buscado antes, ¿vale? Bueno, esta huella digital en la industria es muy importante para conocerte, para ponerte publicidad de forma directa. Cuando digo identidad digital, me refiero a que no solo mira tus intereses, sino que la forma para identificarte puede ser qué tipo de navegador utilizas, la IP desde la que estás... Hay muchas formas de construir una identidad digital sin que tú estés registrado dentro de la página, ¿vale? Por eso a veces os puede pasar que incluso buscando un artículo en una página y sin estar identificado en ella, sin estar logado, luego vayáis a otro sitio y puedan saber vuestro interés, ¿no? ¿Qué más formas? Esto es un ejemplo de... Me he metido en Amazon y estas son las cosas que me recomienda. Amazon sabe que a mí me gustan los juegos de mesa y que también me gusta la tecnología, ¿no? Y entonces por eso me muestra este tipo de recomendaciones. Pero ¿cómo lo hace? ¿Está aprendiendo? ¿Está aprendiendo de mis gustos, de lo que he buscado, de lo que he comprado? Pues efectivamente, aprenden de tu comportamiento. ¿Significa eso que son inteligentes? Bueno, ¿qué es? ¿Qué es inteligente? Pues en el fondo, primero había que ver que es una inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial, en el fondo... Bueno, no sé si suena... Si definimos inteligencia artificial por lo que movemos en la tele lo tenemos... Estamos... Nos queda poco tiempo, ¿no? Pero también tengo otro más humilde, no sé si os acordáis de Clippy. Este bichillo aparecía en Word y os ayudaba a escribir, os hacía sugerencias, te indicaba cómo sale el programa, ¿no? No sé si estás... ¿Sí? Vale. Esto era inteligente, estos bichos. O la rumba en vuestra casa. Esto que se recorre el salón, aprende cómo es la casa. Esto también es inteligente. Bueno, os voy a llevar a una... Hay muchísimas definiciones, ¿vale? Pero una de las que más me gusta es esta, que tiene ya 70, más de 70 años, que fue uno de los orígenes de la inteligencia artificial, ¿vale? Fue un convenio de una conferencia en la que se reunieron científicos y matemáticos a hablar sobre qué podría suponer la inteligencia artificial. Y aquí tenemos la ciencia de... ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la ciencia de conseguir que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hiciesen los humanos. No te dice que vayan a ser inteligentes, porque es difícil de definir la inteligencia, pero sí que te dice que, bueno, que va a aparecer, ¿no? Que hacen lo que necesitaría inteligencia por nuestra parte. En el fondo, son algoritmos y matemáticas. Como el algoritmo que os he explicado antes, que también está muy relacionado con las matemáticas. De hecho, el origen del término algoritmo se remonta al siglo IX, si no me equivoco. Está muy relacionado a los números arábicos que tuvimos en España en concreto. Y, bueno, que me lío. La inteligencia artificial consiste... Bueno, en el fondo son algoritmos y matemáticas, ¿vale? Entonces, pero la pregunta no era esa. La pregunta es, ¿son inteligentes? Pues, bueno, voy a ir poniendo una serie de ejemplos y vamos a ver qué os parece, si son inteligentes o no, ¿vale? ¿Os acordáis del Pong? ¿Alguien ha jugado esto? Vale. Pues, podemos hacer... ¿Cómo haríamos una inteligencia artificial para el Pong? Para que no pueda ganarnos. ¿Se le ocurre a alguien algún ejercicio? ¿Qué pasos pondríais para que siguiese el Pong y se defendiese de la bola al venir? Ya está. Calcula la dirección de para dónde va a ir la bola y a dónde tienes que mover el palito y ya está, ¿no? Eso sería... Eso es una inteligencia artificial para este juego. ¿Es inteligencia? Bueno. Está especializado en una tarea muy concreta, ¿no? Este es el test en raya. ¿Se os ocurren formas de crear una inteligencia artificial para resolver el test en raya? Aquí ya empieza a ser un poco más complicado, ¿no? Porque tenemos quizás una serie de reglas intuitivas en nuestra cabeza... Una serie de reglas intuitivas en nuestra cabeza que no sabríamos quizás a priori poner, ¿no? Pero este juego lo bueno que tiene es que tiene una serie de combinaciones muy pequeñas, tiene pocas combinaciones, ¿vale? Y con una máquina podríamos explorar todas esas combinaciones futuras en el futuro para encontrar cuál sería el siguiente movimiento más ideal para ese juego en concreto, ¿no? En este caso estoy mostrando un ejemplo en el que tenemos un tablero vacío y algunos ejemplos de cuando alguien empieza poniendo una ficha, ¿no? Pongo tres casos solamente. Luego las posibles soluciones, los posibles siguientes pasos. La máquina podría ir explorando. Esto es solo el principio del árbol. El árbol sería muchísimo más grande. Pero la máquina, por lo que conocemos como fuerza bruta, podría ir explorando las posibles soluciones y ganar siempre o empatar o ganar si eres un poco lento con este juego. Este juego, bueno, aquí ya veis, esto es un árbol algo más grande de posibilidades. Pero esto es un algoritmo. El algoritmo está valorando las posibilidades posibles y encontrando el mejor movimiento. ¿Es esto inteligente? Bueno, aquí son 255.000 combinaciones posibles que nosotros difícilmente podríamos resolver, pero para una máquina es muy fácil. Y ahora, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Esto ya, esto se complica. Y de hecho, como ejercicio matemático es interesantísimo tratar de buscar las posibles combinaciones que hay. Hay muchos métodos para encontrarlo, pero voy a poner aquí las combinaciones para solo los 10 primeros movimientos con uno de los métodos que hay para estimarlo. No sé decirte ni cuántas cifras hay. Son muchas. Y solo los 10 primeros movimientos, y esto es una estimación. Aquí ya la máquina, con lo que tenemos hoy en día, se le complica. Ya no puede ver todas las posibles soluciones. Entonces, tenemos trucos para esto también. Las primeras inteligencias artificiales para el ajedrez también tienen 70 años, con máquinas que eran muchísimo peores que las que tenemos hoy en día. ¿Cuántas? Tenía un chiste y no lo he... ¿Alguien ha visto? Ahí pone, se corta un poco, pero ahí pone, y yo qué sé. Porque es que tantas posibilidades es que es imposible de calcular hoy en día. Entonces, se hacen ya cosas un poco más mixtas. Se exploran posibles soluciones, pero no se exploran todas. No se exploran todas. Se exploran algunas y se les da una puntuación siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, en los algoritmos más básicos, se pueden tener en cuenta, podemos darle una puntuación a cada una de las piecitas y aquellos juegos en los que tengamos más piezas con más valor, pues podemos tirar por ahí. Para cada uno de los pasos, tenemos una puntuación, y entonces el algoritmo va a decidir hacia dónde ir según esa puntuación. ¿Esto es inteligente? ¿Es inteligente? Pues bueno. Bueno, ¿quién es este hombre? ¿Alguien lo sabe? Alan Turing, efectivamente. Es uno de los... En informática le conocemos como uno de los padres fundadores de la teoría de la computación. ¿Vale? Turing se le conoce por muchas cosas, pero una de las cosas más interesantes, bueno, interesante, a mi cuidad interesante que escribió fue este paper que publicó, este ensayo que publicó explicando lo que él denominó, o lo que se ha conocido posteriormente como el test de Turing. El test de Turing fue... Estaba Turing pensando cómo podíamos distinguir que una máquina o en qué momento podíamos considerar que una máquina es inteligente o parece inteligente. Pues él proponía un test en el que si pusiésemos a una persona con un muro delante y al otro lado pusiésemos un ordenador o una persona según el momento y se comunicasen a través solamente de texto, por ejemplo, ¿vale? Si no fuese capaz de distinguir si el que le escribe es un ordenador o una máquina o un humano, podríamos decir que esa máquina parece inteligente, ¿no? Porque está engañando al humano y haciéndole pensar que es un humano. Este test está ya un poco anticuado, honestamente, porque ya hay máquinas que pueden hasta cierto punto enfrentarse a esto, pero tampoco son inteligentes porque siguen aprendiendo patrones para optimizar esto, para optimizar este problema en concreto. Y, bueno, puedes... Especialmente, si no... Recuerdo casos en los que se utiliza, por ejemplo, si en vez de ser un humano mayor, una persona mayor, pues coges a un niño que es más difícil pillarle, por ejemplo, ¿no? Este test es más fácil de hacer con niños y máquinas. Esto es Siri. ¿Siri es inteligente? ¿Qué tipo de preguntas le hacéis? ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Cuánto torne a llegar a casa? ¿Está Siri realmente interpretando lo que dices, analizando lo que dices y dándote una respuesta? Bueno, pues... Bueno, en realidad son conductas que tiene o patrones que tiene ya asignados previamente. ¿Veis? De hecho, aquí Siri te sugiere cosas con las que le puedes decir cosas específicas que puedes preguntarle porque en realidad no tiene esa capacidad de abstracción. ¿Vale? ¿Esto es inteligente? Bueno, nos sirve. Hace cosas que son muy interesantes para nosotros, pero ¿hasta qué punto es esto inteligente? O el asistente de Google, que también es similar, ¿no? El asistente de Google, aquí por ejemplo, tengo un ejemplo en el que te está recomendando noticias. Ese recomendador de noticias aprende de tus intereses y te muestra noticias que te pueden gustar más y luego ignorar las que te gustan menos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a tener un recomendador inteligente? Esto es, volviendo al tema de Amazon recomendándome juegos de mesa, ¿cómo me recomienda de forma inteligente estas cosas? ¿Cómo aprende este tipo de recomendaciones? Volviendo a algoritmos y matemáticas, voy a poner pocas gráficas, esta es una de ellas, ¿vale? Lo que quiero decir es que utiliza recursos matemáticos. Aquí, por ejemplo, está agrupando una serie de valores, tenemos algoritmos muy sencillos para agrupar valores y categorizarlo de forma distinta, ¿vale? Encontrar como grupúsculos, ¿no? Esto puede ser una de las técnicas que se utiliza para recomendar. Si encuentra artículos similares a los que yo compro y los puede agrupar y los puede categorizar en el mismo sitio, pues la inteligencia va a poder ponerme ese tipo de artículos, ¿no? Agrupa artículos similares y me los muestra. La inteligencia artificial sirve también para más cosas. Aquí, por ejemplo, esto está sacado... Ups... Estoy sacando colores de una imagen de Batman como los colores... Una paleta de colores principal, ¿no? Esto lo estoy usando... Estoy usando un algoritmo semi-inteligente para sacar estos colores. Lo podría hacer un humano o puede obtener un algoritmo especializado, muy especializado, para sacar los colores. Estoy poniendo ejemplos para visualizar que... Bueno, que tenemos algoritmos muy especializados, pero que, insisto, que... ¿Hasta qué punto son inteligentes? Esto... Es lo... Más o menos cómo puede funcionar el teclado predictivo del móvil, que también utiliza algoritmos inteligente artificial para ver qué vas a... Para ayudarte a escribir. Utilizan modelos probabilísticos basados en lo que has escrito antes y... Y... Entonces, bueno, según vas escribiendo las palabras va viendo qué es posible que puedas... Qué posibilidades tienes para escoger y tú vas diciéndole qué escoger, ¿no? Pues también son algoritmos inteligentes. Están aplicando técnicas de inteligencia artificial. A donde quiero llegar... A donde quiero llegar es que los algoritmos son... Los algoritmos los hemos creado nosotros, ¿vale? No... Queda muy lejos todavía la imagen de Terminator o de... O otras inteligencias malinas que podéis ver en las películas que tienen voluntad. Porque en realidad los algoritmos lo estamos creando nosotros. O sea, con nuestra inteligencia. ¿Vale? Esto... Esta descripción de qué es la inteligencia artificial la dijo Iñaki Ucar en Ocas de este año. Me parece una metáfora excelente en la que señalamos que la inteligencia es nuestra y estamos haciendo... Usando un soporte artificial para encontrarla, ¿no? Para aplicarla. Como digo, estamos muy lejos. ¿Os acordáis de Matrix? Matrix también proponía una cosa así. ¿Quién es este hombre? Santiago Ramón y Cajal. ¿Por qué traigo neurociencia aquí ahora? ¿Y a qué viene esto? Esto tiene ya 120 años, por lo menos, sí, 120 años, en las que Cajal publicó una serie de dibujitos en las que veíamos las neuronas de... En este caso creo que era de un pollo, pero bueno, son... Todas son más o menos similares, ¿no? Esto fue lo que sirvió de inspiración las neuronas biológicas para crear las... una técnica de inteligencia artificial que hoy en día es de las más populares que hay, de las más importantes que tenemos. Esto es una neurona biológica, ¿vale? Bueno, son dos. Aquí se están... Perdón, voy a dar un poco de agua. Aquí la neurona tiene una serie de dendritas que es por donde... Sabéis que las neuronas reciben corriente eléctrica y la corriente eléctrica pasa por ellas y se activan o desactivan según... o se mantienen inactivas según la... el tipo de... Bueno, según lo que reciban, Cuando estamos pensando se están activando ciertas partes de nuestro cerebro, otras no, se inactivan, ¿no? Pues aquí se... por aquí entran las señales eléctricas y luego esto se activa o desactiva dependiendo de la señal y da una salida con otra señal. Esta señal se conecta a otra neurona a través de las dendritas otra vez y así sucesivamente y tenemos una malla gigantesca en nuestro cerebro de neuronas interconectadas, ¿vale? Intercambiando señales. Esto sirvió de inspiración para crear lo que llamamos las redes de neuronas en las que tenemos una entrada, una serie de datos que entran aquí luego una serie de valores de funciones matemáticas para activarse o desactivarse según estos datos que entran y dar un resultado, ¿vale? Esto está totalmente espiado en estas neuronas aunque quiero insistir en que las neuronas biológicas que tenemos que encontramos en la naturaleza son muchísimo más complejas que las que podemos hacer hoy en día con las máquinas, ¿vale? Pero bueno, sirvió de inspiración y esto nos ha llevado a hacer modelos muy chulos. Cuando las conectamos todas juntas conseguimos hacer y las entrenamos con muchos datos conseguimos hacer que encuentren patrones y que hagan cosas que parezcan inteligentes, ¿no? Pero tienen que ser muchas. Voy a intentar poner un ejemplo mínimo de cómo funcionan estas neuronas. ¿Alguien ha jugado Pokémon aquí? Venga, seguro que... Vale. Vale. En Pokémon hay una cosa que es que los los Pokémon tienen como elementos, ¿vale? Y unos elementos, cuando sabéis que estas criaturas tan monas se pegan entre ellas a muerte y según el tipo que sean tienen más posibilidades de ganar que otros, ¿vale? El fuego gana la planta, la planta por alguna razón gana al agua y el agua gana al fuego, ¿vale? Voy a coger cinco neuronas y las voy a entrenar para que encuentren ese patrón sin que yo se lo diga. ¿Vale? O sea, lo que es... La inteligencia artificial lo podemos decir el patrón a mano y decirle, oye, que el agua gana al fuego y que el fuego gana al verde, pero en este caso quiero enseñaros cómo funcionaría una neurona y cómo encontrar esta neurona ese patrón. Pero para eso necesito datos y por suerte internet es maravilloso y hay gran cantidad de datos sobre batallas de Pokémon, ¿vale? Con el que podemos ver los tipos de los Pokémon y podemos ver un montón de batallas marcando el resultado, ¿vale? Aquí vemos, bueno, este es el identificador del Pokémon que luego podemos encontrar aquí, ¿vale? Y te dice qué Pokémon ha ganado. Entonces, con esto cojo una... Esto es una red neuronal sencillísima. Insisto que esto en el fondo hoy en día son muchísimo más grandes pero para este caso nos sirve, ¿vale? Y vamos a ver que... Bueno, para este tipo de patrones no hace falta hacer una red neuronal pero bueno, para echar unas risas... Tenemos cinco neuronas, ¿vale? Que están conectadas un poquito. Esta se conecta con esta, esta se conecta con esta, esta con esta, esta con esta y al final va a dar un resultado, ¿vale? Aquí le voy a decir el Pokémon 1, aquí le voy a meter el Pokémon 2 y aquí me va a decir qué Pokémon va a ganar, ¿vale? Me he ido de para arriba. Requiere pasarle los datos muchísimas veces. Estas neuronas necesitan recibir los datos y verlas muchas, muchas, muchas veces para encontrar los patrones, ¿vale? Esto es un... Aquí estoy poniendo que en el... Esta sería la neurona 0, le meto un Pokémon de agua y en la neurona 1 le meto otro Pokémon de agua, ¿vale? Y el resultado sería un empate. ¿Vale? Ahora voy a poner cómo se entrena, a ver si sale. Y aquí arriba, aquí arriba además podéis ver el error en cada una de... en el tiempo en el que estáis, en el que está, ¿vale? Vais a ver que va iterando más, esto significa el número de veces que se ha comido todos los datos de las batallas de Pokémon. Y aquí vais a ver cómo se va reduciendo el error a medida que va aprendiendo. ¿Veis? Ya va... Ya ha visto los datos 100 veces y va bajando el error de la estimación del combate. Y fijaos que ya habiendo leído 300 veces los combates ya tienen un error del 2%, que es muy bueno. Sin haberle dicho a nosotros el patrón de fuego a agua planta la red neuronal la ha encontrado. ¿Vale? O sea, la ha aprendido por sí misma. A base de un gran consumo de recursos. Entonces, en estos casos no nos merece la pena, pero cuando ponemos muchas neuronas empieza a ser interesante. Y cuando ponemos muchas capas, podemos hacer capas y capas de neuronas y capas de neuronas podemos hacer cosas como aquí que nos reconozca, por ejemplo, dígitos escritos a mano. Pero fijaos la cantidad de neuronas que tenemos que tener y los recursos que necesita, ¿vale? Para distinguir dígitos que al fin y al cabo es una cosa que nosotros sabemos hacer inmediatamente. Aquí voy a poner otro vídeo en el que hay una red neuronal recibiendo estos dígitos escritos a mano, lo veis aquí, ¿vale? Es una simulación 3D muy chula, esto se hace solo para por motivos de darle visibilidad a esto, ¿no? ¿Veis? Va recibiendo los numeritos, la red neuronal vemos cómo se van activando las diferentes neuronas y nos va diciendo qué número es, viendo, reconociendo una foto de un número. Pero para esto ha necesitado tiempo de entrenamiento, recursos, y es... Esto es algo que se puede hacer en el ordenador, en un ordenador cualquiera, pero bueno, es recursos y tiempo que lleva. Si ponemos más neuronas podemos hacer cosas ya más chulas como reconocer objetos en una foto. Esto es importante en los coches de conducción automática, por ejemplo. Fijaos que la cantidad de cosas que tiene que distinguir en un momento, ¿veis? La red se entrena, el tiempo de entrenamiento lleva muchísimo tiempo, pero luego cuando tú le pasas la foto tiene que ser capaz de clasificar de forma muy rápida, ¿no? En estos casos. La clasificación de imágenes es una cosa que a las redes neuronales se les da muy bien, pero siempre ha habido problemas. Esto es un ejemplo clásico que se pone para cuando entrenas una red neuronal que es el Chihuahua Muffin en el que son una red neuronal mal entrenada puede ser confundida. Hay más ejemplos. Este es el del Tawel o Toalla o no sé qué raza de perro es esta, pero también... ¿Cómo? ¿Sabéis quién es esta mujer? Yo tampoco. Se lo ha inventado una inteligencia artificial. La inteligencia artificial es recibiendo muchos datos. Si os metéis aquí, esto es una inteligencia artificial que se entrena uno con muchísimas fotos de personas y es capaz de inventarse personas. Y parecen realmente... Son muy reales. Esto es una inteligencia artificial que cogió... A la que le pasas un estilo de dibujo. Esto es un Van Gogh y una foto cualquiera y te pinta esa foto con ese mismo estilo artístico. Esto también es una inteligencia artificial y esto son redes de neuronas también. Las redes neuronas son muy, muy, muy flexibles. Los sirven para hacer muchos tipos de cosas. También nos sirven para hacer textos. Hoy podemos escribir textos con redes neuronales. Pueden llegar a escribir incluso artículos. Y es difícil para nosotros detectar que el artículo lo ha hecho una máquina. Pero esto necesita muchísimos datos. ¿Qué es lo importante? Es lo que se conoce como Big Data en la industria en la que los datos son... Es un recurso importante y costoso. Reunir toda esta cantidad de datos lleva tiempo, ocupa mucho espacio, lleva tiempo procesarla, pero hay formas muy inteligentes de conseguir datos como por ejemplo esta. Esto salió hace poco. Detectar la profundidad utilizando una foto es difícil. Nosotros detectamos la profundidad fácilmente porque tenemos dos ojos y podemos calcular, triangulamos de forma instintiva la distancia a la que están las cosas y además tenemos un entrenamiento previo. a lo largo de nuestra vida hemos aprendido a distinguir qué cosa está más lejos o más cerca. De hecho, si tú ves una foto en 2D, si tú ves una foto en 2D, puedes más o menos saber a qué distancia está. Puedes decir, en este caso, por ejemplo, dices, este coche está más lejos que esta persona. Pero que esto lo aprendan a una inteligencia artificial es complicado también. Como os digo, no son como nuestro cerebro y requieren muchísimo entrenamiento para sacarlas. Lo que se les ocurrió a unos ingenieros de Google, ponen aquí YouTube, pero recordad que YouTube es parte de los productos de Google, lo que se les ocurrió a los de Google fue utilizar las imágenes del Mannequin Challenge que sucedió hace unos años en los que la gente le dio por grabarse, quedarse estática en una zona y grabarse a través de la de la zona movía moviendo la cámara como si estuviese todo estático. Eso ha servido para entrenar la red para que fuese capaz de distinguir la distancia a la que están las cosas. Pero os podéis imaginar la cantidad de volumen de datos que hay en Internet de gente que ha hecho esto. Entonces, Google aprovechó y utilizó esto para entrenar esta red artificial. Aquí podemos ver, veis, que lo que está más negro es lo que está más lejos y lo más blanco es lo que está más cerca. Esta red neuronal fue muy controvertida. Esto es una red neuronal que ve patrones que nosotros no podemos ver. Esto es un ejemplo de una red neuronal encontrando patrones que no podemos ver. Una red neuronal que es capaz de clasificar fotos de una persona y a partir de esa foto decidir la orientación sexual. Estimar qué orientación sexual tiene. Algo que para nosotros puede ser bastante difícil de decir si me vengo con la foto y de hecho yo diría que imposible. Yo no me lo creí pero es que este estudio se ha replicado. Se ha replicado. Y se ha intentado ver en qué está mirando. Porque ha encontrado patrones que nosotros no pensábamos que existiesen. Entonces, utilizamos técnicas para intentar entender qué están haciendo estas redes neuronales. porque como son tan grandes y encuentran son tan densas es difícil para nosotros a veces saber qué está haciendo por dentro dónde está mirando. Aquí lo que estamos viendo es en qué parte se ha fijado más la red neuronal algunos ejemplos para identificar esta orientación sexual. A veces son cajas negras para nosotros cuando son redes muy complejas o algoritmos o inteligencias artificiales muy complejas hay un momento en el que empiezan a ser cajas negras y tenemos que hacer un esfuerzo por abrirlas y encontrar técnicas para entenderlas y de hecho están en auge la búsqueda de técnicas para entender cómo están funcionando por dentro. Pero la cosa se vuelve más complicada cuando estos algoritmos los tiene la industria son dueños de ellos tienen algoritmos de los que no tienen mucha transparencia por intereses de negocio. Si de allá por sí son complejas y encima están en empresas que son opacas para nosotros podemos tener un problema. Facebook. Voy a hacer un poco de repaso por las redes sociales y cómo utilizan los algoritmos. En el caso de Facebook ¿qué es lo que quiere Facebook? Facebook quiere muchas cosas pero una de las partes más importantes es que tu muro que tú hagas scroll y que estás en la plataforma haciendo scroll y viendo artículos y viendo publicaciones y que mientras tanto veas anuncios. Entonces la inteligencia artificial que tiene Facebook o las inteligencias artificiales o el algoritmo como quieras llamarlo lo que busca es maximizar que estés en la plataforma viendo vídeos haciendo scroll o el contenido que sea haciendo scroll. Esto fue una entrevista que se hizo si no me equivoco en 2014 a Facebook porque como nosotros no tenemos acceso a algoritmo pues lo que sabemos es a través de entrevistas o cada vez más en auge empresas que se dedican a estudiar desde fuera lo que pueden cómo funcionan estos algoritmos porque para la industria también le interesa la industria del marketing les interesa entender cómo funcionan estos algoritmos para que Facebook promocione sus algoritmos sus publicaciones pues esta fue una entrevista que se hizo en la que explicaban un poco que lo que tú veías en el muro era así en general venía de estas cinco ideas que es el interés que tenía el usuario y el creador cuántas veces se ha visto esa publicación por otros usuarios qué tal es el autor del post el tipo de post si encaja en tus preferencias y cómo de nuevo es el post ¿vale? aquí explicaba que funcionaba así pero es que esto es de 2014 ¿vale? ya lleva tiempo y el algoritmo de Facebook cambia constantemente como digo podéis encontrar en internet páginas que se dedican a buscar qué está cambiando el algoritmo y publicarlo constantemente y todos los meses podéis ver pequeños cambios ¿vale? porque por un lado están los cambios que publican ellos en sus medios de comunicación y por otro los que se detectan desde fuera esto es un ejemplo reciente además de mayo de 2019 en el que estaban intentando reducir si no me equivoco a ver bueno sí aquí están explicando que han hecho han actualizado el algoritmo para que veas más post de la gente que más te importa de tus compañeros de tus amigos más cercanos en Facebook esto nos puede llevar a un concepto que también es reciente que se llama la ilusión de la mayoría este paper está siendo cada vez más citado y replicado esto es un fenómeno que ocurre cuando es un fenómeno que se da en las redes sociales que nos puede llevar a sesgos sin que nos demos cuenta ¿vale? tomemos que imaginemos que esto cada nodo es una persona ¿vale? en una red social y digamos que la gente los nodos blancos son gente pasiva que no hace ruido en la red pero los nodos rojos son gente que se llama activa ¿vale? que está haciendo ruido que se está quejando o que tiene alguna ideología concreta ¿vale? si nos fijamos en los nodos blancos fijaos las conexiones a quien están viendo ¿vale? con quien tiene más relación este primero de aquí por ejemplo tiene conexión con el rojo con el rojo blanco y rojo la mayoría rojos este otro de aquí lo mismo rojo rojo este de aquí rojo rojo este blanco de aquí también ve rojo rojo nosotros desde fuera estamos viendo que la red tiene la mayoría son nodos pasivos pero estos de aquí están viendo todo rojo y no se puede que no se den cuenta de esto si seguimos así todos estos nodos los blancos en todos los casos están viendo sobre todo rojos y luego lo contrario fijaos en los nodos inactivos lo que están viendo son solo gente inactiva ¿veis? este está viendo todo inactivos pero no ve a los rojos está gritando y se cree que está gritando solo ahora vamos a iluminar otros nodos en este caso aquí los nodos blancos están viendo sobre todo blancos ¿vale? aquí 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 en este caso los blancos no están viendo a los rojos hay una minoría en la que los otros nodos no están atendiendo o no están viendo o sea que no existe pero la red es la misma ¿vale? entonces ¿cómo vemos nosotros los contenidos? puede afectar a nuestra visión cuáles son nuestras relaciones con la gente en la plataforma y qué contenido se nos muestra en la plataforma puede llevar a sesgos como este este es otro ejemplo de sesgo cuando estamos en el caso del rino que está ahí va el rino que está pintando paisajes y ve todo su cuerno delante y no sabe qué no se da cuenta eso es un sesgo Facebook ha intentado evitar que esto ha empezado a tomar medidas porque está empezando a ser preocupante y bueno esto es un ejemplo todos los que estemos aquí reunidos hablando de algoritmos pues es un ejemplo de que esto llega a vidas ha llegado mucho a los medios y al tomar por ejemplo una de las medidas recientes que ha tomado es la ha intentado cortar un poco no sabemos cómo o no hay muchos detalles pero tratar de evitar la proliferación de de curas milagrosas o de antivacunas ¿vale? en este caso cuando esto es Instagram que sabéis que Instagram está también forma parte de es un producto de Facebook cuando tomaron la medida la tomaron en ambos sitios esto también es de otra entrevista con con Facebook es difícil encontrar datos más allá de estas entrevistas entonces insisto que que eso lo sabemos a través de entrevistas ¿vale? es difícil encontrar datos más allá de eso aquí en esta entrevista decían que los contenidos que más interés tienen en su plataforma son los más extremos ¿vale? los más violentos los más los más tranquilos suelen ser no suelen tener tantas visitas como los que son más radicales ¿no? y tienen que decidir dónde poner la línea y la deciden ellos ¿en qué sitio pones la línea para que el contenido para el contenido? ¿en qué punto baneas? ¿en qué punto? y además tienen en cuenta cosas como el país en el que estás o la ciudad o tú o tienes que tener en cuenta esas cosas para a la hora de poner la línea ¿no? esto me lleva a YouTube YouTube también tiene un algoritmo y su y su objetivo como el objetivo del algoritmo es maximizar la el tiempo que pasas en la plataforma que estés viendo vídeos uno detrás de otro uno detrás de otro y que y que te comas los anuncios básicamente en general si nos lo recibimos todo todos los algoritmos en general funcionan así que te quedes en la plataforma ¿no? y consumas los contenidos de de YouTube uy me ha salido el último bueno una de las cosas que utiliza YouTube por ejemplo es o que es importante en YouTube es las thumbnails de los los cuadrados de los perdón las previsaciones de los vídeos ¿no? en los que a veces ni siquiera coincide con el contenido pero es una cosa que llama a que la gente haga clic y y esto se ha alimentado en YouTube por el algoritmo deliberadamente o no pero lo ha alimentado uy estos son ejemplos de de lo que también conocido el fenómeno conocido como clickbait ¿no? en el que pones titulares muy grandes que aportan poquito y que te llaman a pero llaman a hacer clic ¿no? lo de no sabes lo que bueno viene de cosas asombrosas que no sabías o pasó algo y no sabes lo que pasó después bueno pues o cosas que no te quieren contar ¿no? como por ejemplo lo de que la tierra es plana ¿no? esto en YouTube proliferó pero de forma exponencial fue fue terrible y esto entre otras conspiraciones como como la de la teoría de los de los lagartos los vizas lo de que habéis oído la conspiración de que ¿cómo? los reptilianos lo de que lo de que hay hay unos alienígenas o unos seres que están que son que están detrás de la política ¿no? camuflados entre nosotros llevó llevó a cosa a que también de nuevo a que YouTube cambiase el algoritmo para evitar que este tipo de conspiraciones creciese porque crecieron muchísimo y su recomendador de vídeos alimentó estas conspiraciones muchísimo o sea fue tuvo un gran impacto y aquí estamos viendo una nota de presa en la que decían que iban a mejorar el algoritmo para evitar que este tipo de publicaciones creciesen ¿vale? ahora voy a mostrar una herramienta que sirve para ver un poco cómo cómo es el tráfico de estos de canales o de vídeos pero insisto que es una herramienta de nuevo de terceros cogerlo con con pinzas ¿vale? es para que veamos un poco qué impacto pudo tener esto es un ejemplo de un canal muy conspiranoico ¿vale? americano cuando se publicó al poco de publicarse que se publicó por enero o febrero que anunciaron que iban a hacer el cambio al poco después empezó a caer y bueno aquí pues tuvo bastante éxito ¿no? pero en este otro canal un poco más del terreno que conocemos hoy en día como fake news es como una fábrica de fake news cayó un poco al principio pero sigue habiendo siguen en la plataforma ¿vale? estas conspiraciones siguen ahí el algoritmo no es perfecto es difícil de refinarlo son cosas que va a ser muy difícil eliminadas de la plataforma tanto por un lado desde los ingenieros de donde ponen la línea como del algoritmo que no es una persona en realidad yendo vídeo a vídeo decidiendo si entra o no y así que vamos a seguir teniendo tierras planas en youtube por un tiempo otra de las estrategias que sigue youtube para evitar estos contenidos es desmonetizarlos lo que se conoce como la desmonetización de vídeos en la que vídeos que pueden ser peligrosos pues son youtube no te da dinero por ellos ¿no? sabéis que youtube más o menos te paga por la cantidad de reproducciones y de anuncios que has puesto en el vídeo hay temas que que prefiere evitar y no y no los monetiza pero esto lo decide el algoritmo el algoritmo llega y dice a ver este vídeo uff está hablando de políticas muy extremas fuera no lo monetizo o está hablando de o está hablando de sobre el lagarto tampoco lo monetizo pero en qué punto pones pones la línea aquí está sesgando los contenidos de la plataforma porque la gente los creadores de contenido o se adaptan a este algoritmo o buscan alternativas ¿no? pero muchos de ellos se van a adaptar y entonces esto es la pescadilla que se mueve de la cola este es el algoritmo cambiando los creadores tratando de adaptarse al algoritmo y teniendo sesgos constantemente ¿no? estamos sesgando la plataforma constantemente de contenidos Google Google sabe muchas cosas sobre ti te conoce muy bien Google tiene la cantidad de productos que utilizamos en nuestros en nuestro día a día especialmente en España en otros sitios bueno o sea en Europa también depende un poco de donde estemos ¿no? pero aquí en España en concreto ¿quién utiliza Google para buscar? todo el mundo ¿verdad? y seguramente estés identificado en la plataforma cuando buscas esto lleva a tener un historial un historial que luego utiliza Google para recomendarte resultados que pueden ser más relevantes para ti Gmail en Gmail Google sabe cosas como qué evento vas a tener puede ver fechas de los eventos o puede ver qué cosas te has comprado ¿no? y luego utilizarlo insisto todo esto es cierto que Google te permite configurar tu privacidad ¿vale? o sea no os utilicéis ahora con todo lo que voy a poner porque tú puedes decirle a Google oye esto no lo utilices para entrenarte pero hay parte que sigue usando tú puedes poner la línea puedes ponerle frenos pero hay cosas como las búsquedas que las va a utilizar si no me equivoco no sé si no he encontrado opción de que no utilice las búsquedas para eso pero bueno calendario si utilices Google Calendar pues también conoce vuestra agenda vuestras rutinas si usáis Google Maps conoce más rutinas todavía porque sabe cuándo vas a trabajar dónde trabajas cuándo vienes dónde vas a comprar dónde vas al cine que todo esto para él es anónimo y privado y lo utiliza para que tú tus resultados sean más relevantes para ti entonces hay que encontrar el punto en el que cada uno decida si quiere que estos datos se usen o no ¿no? para ti para tu nombre depende claro YouTube recordad que es parte de Google también sabe qué es lo que te gusta en YouTube y puede sacar conclusiones los anuncios muchos de los anuncios que veis no solo en las búsquedas sabéis que cuando buscáis os pueden saltar anuncios de Google antes de los resultados importantes ¿no? podéis ver anuncios no solo eso sino que Google tiene una de las redes de anuncios más importantes en otra que se puede contratar o sea hay muchas de las páginas que visitáis que tienen anuncios son de Google Google sabe qué es lo que te gusta y te puede poner las cosas que más relevanza tenga el Google Assistant o Google Home como lo tenemos ahora en casa ¿no? lo que se conoce que el cachorro que pones en casa y te escucha y le puedes hacer preguntas y que es como como lo que he comentado antes ¿no? preguntas de cuánto tarda en ir a trabajo o qué bueno otra lista de contactos también esta es otra de las cosas que puede que puede saber entonces Google Google tiene muchísima información pero está bajo unas restricciones y unas leyes súper estrictas sobre privacidad y sobre anonimización ¿vale? y se somete a auditorías constantes porque es una empresa dentro de la bolsa que se conoce como pública conocemos pocos datos de los data breaches la fuga de datos se puede dar siempre se puede dar entonces es cuando sale el tema de la privacidad ¿no? de que con todos estos datos que tienen ahí por muy privados que estén por muy protegidos que estén si se escapa ¿qué pasa? o sea si hay una fuga de datos ¿qué puede pasar? ¿no? y no es solo no es solo Google sino Facebook YouTube o todo lo que hemos visto anteriormente tienen datos sobre nosotros protegidos bajo ley pero que las máquinas no son perfectas y hay agentes fuera siempre que están buscando explotar este tipo de recursos ¿no? entonces yo aquí no puedo hablar desde el punto de vista de la ley porque yo no tengo experiencia en eso ¿vale? entonces yo lo que voy a hablaros un poco es qué se puede hacer o qué se ha hecho con estos datos y con inteligencia artificial la GDPR es lo que se conoce como es la ley que tenemos aquí en Europa de protección de datos sabéis que cuando entres en cualquier página y tienes que aceptar las cookies es por esto ¿vale? es porque hay una ley que nos que nos que nos diga a las páginas a que si nosotros no queremos que se guarde las cookies que recordad que la cookie es lo que utilizan luego las páginas para para decidir qué mostrarte o qué no o recomendarte cosas o para trackearte o tener esa huella digital que os enseñé antes es a través de las cookies en Europa tenemos esta legislación que nos permite decirle no, no quiero quiero las cookies mínimas para que pueda alogarme con mi nombre de usuario y password y ya está ¿no? hasta ahí puedo oler de legalidad no sé más ¿vale? pero sí puedo hablar de las cosas que han pasado esto sabemos que fue Facebook fue importante en el Brexit ¿vale? tenemos bastante evidencia sobre sobre esto ahora voy ahora voy esto es Cambridge Cambridge Analytica es una empresa que se ya cerró por el escándalo de de Facebook ¿no? que consiguió una gran cantidad de gente de datos de de perfiles de gente para para luego orquestar ataques muy específicos para manipular comportamientos esta empresa bueno aquí me remonto a 2013 en el que publicaron autores de Cambridge que luego este paper es luego parte de lo que se utilizó después para Cambridge Analytica un paper en el que explicaban cómo habían conseguido identificar o predecir comportamientos de gente de Facebook viendo cosas como sus likes y alguna información más que sacaron de Facebook ¿vale? predecir utilizando una inteligencia artificial a la que le entrenaron con esa cantidad de datos con a ver está por aquí 58.000 voluntarios 58.000 perfiles consiguieron predecir las cosas que les podían gustar esto es lo que vendían Cambridge Analytica en sus presentaciones psicología big data y ataques concretos objetivos específicos conseguían cambios de comportamiento salto en los medios el caso del Brexit o el caso de Trump es muy difícil saber hasta qué punto manipularon o no ¿vale? pero yo voy a presentar los casos que se saben o que han salido en documentales como por ejemplo este esto fue en Trinidad y Tobago en Trinidad y Tobago fue uno de los sitios en los que Cambridge Analytica se entrenó o donde más éxito tuvo según ellos para cambiar comportamiento aquí lo que hicieron había una iba a haber un cambio de de política importante se avecinaban elecciones y se preveía que iba a haber un vuelco de poder ¿vale? un cambio de poder y supuestamente sí supuestamente les contrataron para porque luego el gobierno negó todo claro pero les contrataron para cambiar para tratar de cambiar eso y lo que hicieron fue analizar la población que había allí vieron que la la a la gente joven no les importaba mucho la la política y orquestaron una campaña para hacer que la gente joven no votase pero como que no votase de forma como un acto reivindicativo quiero decir que les empezaron a empezaron a inyectar contenido que parecía genuino en las redes con este símbolo con el de los puños así y el duzo o el eslogan duzo ¿vale? de forma que parecía que había salido de forma orgánica en la en la población y entonces la gente empezó a hacerse fotos los chavales empezaron a hacerse fotos así a publicarlo en las redes a decir que no iban a votar de forma reivindicativa ese conjunto de gente es el que al principio parecía que iba a votar al otro al otro candidato al que iba a tener el vuelco del poder se empezaron a hacer fotos y bueno perdón y al final tuvieron éxito y la y se acabó quedando el poder en el bando en el que estaba esto es lo que se ha publicado ahora bien yo no he encontrado estimación de intención de voto de antes y de después para llegar a esta conclusión ¿no? ello pero esto pero la empresa que me hizo analítica dijo que había tenido éxito ¿te lo puedes creer o no? vale pero se dedicaban a esto y este sistema de inyectar contenidos en sitios estratégicos para que se fuesen virales y la gente se los creyese y cambiase el comportamiento lo aplicaron en muchísimos sitios o sea se dedicaban a esto vale se dedicaban específicamente a cambiar el comportamiento y lo hicieron en todos estos países todo esto se sabe por el escándalo cuando saltó el escándalo del Brexit y de Trump consiguen polarizar consiguen polarizar hasta llegar al extremo de Trump en Trump hay estimaciones que dicen hay estimaciones ¿vale? no sé hasta qué punto son ciertas pero en la que con estos ataques organizados se consiguieron cambiar unos 70.000 votos que cedieron la la balanza porque tú en en Estados Unidos vale parecido a como lo tenemos aquí pues la lees uy ¿por qué? bueno pues sigo lo que lo que hicieron en Cambridge Analytica fue obtuvieron datos de Facebook pero de forma legal ¿cómo lo hicieron? hicieron un formulario en el que pedían voluntarios para participar en un estudio en el que hacían una serie de preguntas personales ¿vale? pero la gente se apuntó igualmente hizo el formulario y tenían que dar permisos a su aplicación para que accediese a Facebook ¿vale? al darles estos permisos esta aplicación cogía los datos suyos y de todas sus conexiones de forma que consiguieron muchísimos muchísimos perfiles muchísimos no se puede saber tampoco pero a veces se estiman incluso millones o sea es una barbaridad de perfiles con los que luego entrenaron inteligencias artificiales y consiguieron cambiar o supuestamente consiguieron que Trump llegase al poder estos son los estados en los que ganó Trump los rojos los azules los los demócratas y estos a nivel estatal aquí os voy a enseñar un poco lo que lo que pasa en este sistema ¿no? que estos a nivel estatal ganaron estos estados pero luego si te vas a las a las comunidades la cosa cambia un poquito y si bajas aún más la cosa cambia muchísimo más ¿no? ¿veis que el cambio que hay aquí de la extensión de terreno de estados que en los que había o de autonomía ¿sí? ¿cinco minutos? de estados en los que había ganado pues aquí vemos la cantidad de gente que votó en ciertos puntos ¿no? entonces no hay una relación exactamente directa del voto ¿no? en cuanto a darle la la presencia a Trump pero si tú inyectas contenidos y cambias el comportamiento en sitios estratégicos donde más efecto vas a tener donde los votos pesan más que en otros sitios pues puedes llegar a conseguirlo todo esto como digo es difícil de probar pero sabemos que el comportamiento se puede cambiar estoy yendo para atrás más Trump venga ah mira esto es una aquí podemos ver cómo se cómo cambió el voto respecto a la intención de voto anterior y la intención de voto posterior a a esta campaña ¿vale? y podemos ver que bueno aquí cambió muchísimo aquí y aquí y aquí también ¿no? pero quizás quizás los ataques fueron en esta zona por ejemplo ¿no? si donde más cambio de voto hubo estoy yendo para atrás ah vale perdón bueno entonces ¿qué hacemos con esto? que como me tengo que defender o no dejo que me dejo que me que despidan por mí o que hago es un tema complejísimo yo yo no puedo dar aquí una una recomendación honestamente porque yo por un lado quiero que Google me me ayude a encontrar lo que quiero pero por otro no quiero que me que cambien mi mi a donde voy a votar porque eh tenemos que repensar entonces que es la democracia ¿no? podemos llegar incluso a tener que repensar eso eh yo os recomiendo pensamiento crítico eh pensad críticamente eh voy a cinco minutos voy a voy a sacar un paper que ha salido es un preprint y está sin reproducir ¿vale? pero me pareció interesante salió hace unos días eh un estudio sobre twitter sobre dos mil voluntarios en los que se encontraron que aquellos que tenían más pensamiento crítico con ciertos marcadores tuiteaban cosas que o hacían interactuaban con con noticias que venían de fuentes más eh más fiables eh y que no seguían ese ese flujo de o esas olas de desinformación mientras que por el contrario los que tenían menos pensamiento crítico se dejaban llevar por las recomendaciones y las cosas parecidas ¿vale? las cosas que eran parecidas pues las iban eh les iban dando like les iban retiteando eh insisto que es un pepín y que bueno pero me pareció interesante ¿no? y me quedo con la frase final de John Stuart Mill esto ya para 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 acabar la charla eh en las que tal vez sus razones sean buenas y puede que nadie sea capaz de refutarlas pero si es incapaz de refutarlas del contrario o no conoce las opiniones del contrario eh no se puede decir que tenga motivos para preferir una apoyar una u otra entonces yo intento escuchar a todo el mundo y luego ya decido yo pero que no me quiten que no me eviten que no me dejen no verlo o sea que yo quiero ver lo que dicen los los demás y ya está pues muchas gracias tenemos aquí un micro para quien quiera hacer preguntas tiene un cable más o menos largo pero mejor os acercáis para que no se enrede mucho hola eh nada 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 bueno por la charla y una una pregunta genérica porque no sé yo si si es algo que a más gente le pasa eh ¿soleís recibir en Facebook anuncios de eh Jordi Cruz eh está recibiendo le contaron una entrevista en Telecinco porque dijo algo de los bancos o Pepito de los Palotes dijo algo de los bancos ¿os pasa habitualmente? ¿o es solamente a mí porque denuncio y Facebook me está encajotando esos anuncios para que le salga su trabajo? porque me está empezando a dudar que me está abusando y sin pagarme y soy ingeniero y me deba pagar mucha discusión ehm es una difícil pregunta no sé como digo los algoritmos son muy opacos eh si Facebook no es es difícil saber si lo está sacando a otros sí que es cierto que a raíz de lo de eh de lo del Brexit y lo de y lo de Trump han sacado una una página en la que van poniendo en la que tú puedes consultar los anuncios que se están haciendo y a quién se están un poco presentando o sea te dan un poquito de información sobre los anuncios y a quién y creo que también sale a quién a quién les sale la publicidad lo que pasa es que no tenemos lo han puesto ahora y no tenemos históricos anteriores ¿no? pero a lo mejor puedes mirarlo ahí a ver qué sale si es publicidad pues igual lo puedes lo puedes mirar ahí de todas formas si si te está recomendando el algoritmo eso igual no sé igual que tienes amigos que les gusta eso o no aquí conjeturando hola ¿sabes lo de Amazon que discrimina a las mujeres porque tiene un algoritmo que escoge a los mejores vale ¿no se puede echar la culpa a quien diseñó el algoritmo por ser sexista? vale a ver esto fue un fenómeno que se dio un suceso que no sé fue hace años o sea ya pasó un momento se dieron cuenta y lo quitaron pero esto fue un momento en el que Amazon decidió poner en su en su sistema de selección un algoritmo o sea poner un filtro previo para ahorrarse ellos trabajo y para decir bueno una inteligencia artificial que parece que puede ayudarnos con el proceso de preselección pues lo puso ¿no? esta inteligencia artificial la entrenaron con datos nuestros o sea de candidatos que hemos evaluado nosotros antes los humanos históricamente y nuestra historia en nuestra historia hemos discriminado a las mujeres entonces el algoritmo aprendió a discriminarlas porque los datos que aprendimos fue eso entonces los algoritmos están basados en los datos que les pagamos nosotros si los datos están sesgados que todos están porque somos humanos y los recogemos nosotros pues es lo que ocurrió pero en cuanto se dieron cuenta lo quitaron pero es cierto eso es un ejemplo pero hay ejemplos más recientes es como Microsoft hizo un robot que lo puso en Twitter a hablar con la gente y la gente en Twitter en cuestión de un día las interacciones que tuvieron con él fueron racistas y pro-nazis y el algoritmo el robot aprendió a ser racista y nazi en menos de un día y lo tuvieron que apagar pero por eso porque los datos que le estabas dando son pues eso son nuestros entonces hay que tener cuidado con eso y eso es difícil de ver además lo puedes ver igual a posteriori entonces tienes que meter una tienes que ir al algoritmo y añadir un parche al algoritmo estamos constantemente mejorando estos sistemas pero bueno los algoritmos pueden aprender nuestros sesgos también hola muchas gracias Jorge me gustaría que trataras un poco un tema que no has tratado que es el de la bolsa parece ser que hay algoritmos o principalmente ya se funciona así para invertir en bolsa entonces parece que que una persona decida por su cuenta y riesgo invertir en bolsa sería como tratar de ganar a una máquina de tragaperras que no va a perder porque no está programada para ello y y si encima he leído por libros porque las empresas estas que que llaman así creo que de capital riesgo que trabajan con estos algoritmos incluso tienen derecho a voto en el consejo de administración de la empresa pues a mí me da miedo si no nos acercamos ya al escenario previo de la película Terminator nada más gracias por la pregunta no soy economista puedo decir que sí que hay algoritmos que en finanzas la indirigente artificial cada vez es más importante sé que hay algoritmos que que se conoce lo que hacen como microtransacciones en las que juegan a subir y bajar transacciones muy pequeñitas y aprenden a aprenden a optimizar el beneficio utilizando transacciones muy pequeñitas y muy rápidas también sé que a más alto nivel también hay algoritmos que a las mesas de inversores les recomiendan invertir en una cosa o en otra pero honestamente no sé decirte hasta qué punto está poniendo en juego en jaque la industria o no me temo que no lo sé sé que hay algoritmos que funcionan así ah vale yo soy economista y de hecho el problema hoy en día es que antes había mucha gente en Wall Street que manejaba las compras y las ventas hoy en día hay algoritmos robots que manejan el mercado de hecho hace unos meses hubo un crack de bolsa teniendo en cuenta los algoritmos compran y venden sobre todo en espacios cada vez más cortos de tiempo manejan tanta información que el problema y le iba a preguntar yo ahora lo que pasa es que ya manejan el mercado prácticamente ahora los bancos compran robots para hacer las inversiones en bolsas ningún humano puede replicar las compras y ventas de bolsa que puede replicar porque en el fondo es un juego la bolsa es un juego el que vale una compañía y yo creo que el problema que hoy en día el mercado bursátil es un mercado desvirtuado por los algoritmos y yo iba a poner en jaque hasta qué punto un algoritmo puede llegar a prostituir un mercado y que deje de ser un mercado como este ningún humano puede ya igualar un algoritmo en bolsa porque ningún humano tiene cuatro dedos y ocho horas o lo que estén ahí y maneja una información una velocidad un algoritmo la velocidad es infinita y las decisiones son tan en micro decimales de segundo y hoy en día ya los algoritmos que se van inventando a sí mismos hoy en día ya las entidades financieras y los bancos compran robots y el mercado está totalmente manejado por algoritmos total que es irreal ya no es mercado ni nada es irreal y bueno dejo en el aire el tema porque a partir de ahí hemos llegado a un monstruo que se ha cargado un mercado no puedo añadir más efectivamente algoritmos que se especializan en algo muy concreto y lo hacen muchísimo mejor que cualquier humano y como dices que pueden procesar cantidades de información enormes es que son pueden ver muchísima más información que un humano en su vida es una locura es una locura o sea barrer al algoritmo porque llega un momento ya ha caído y que hacemos y ya todos los algoritmos van a hacer la misma operación porque ven peligro pues si una barrera para limitar con lo cual es una guerra entre limitar el algoritmo pero que el algoritmo vaya solo ¿no? Ajá o sea es decir que hay también legislación de por medio para... legislación o digamos que hay organismos que tienen que limitar esa barbaridad pero ya no hay un humano que pueda competir con... de hecho que hay monstruos que pueden crear su propio Warren Buffett y compañía pueden crear su propio algoritmo y ya el manejo de mercado que pueden tener ya es infinitamente mayor que lo podían tener antes con cuatro iluminados que manejaban dinero entonces ahora es una guerra absurda ¿no? Es que la guerra absurda pueden ver miles y miles de horas que un equipo nunca podría llegar a ver es que es... Sí Claro Buenas tardes Sí, quería preguntarte con lo que has contado de los programadores que les dicen estas compañías en qué punto tienen que cortar nivel de violencia y ese tipo de decisiones morales ¿hay algún tipo de intención movimiento propuesta de como mínimo que hay una transparencia en esos criterios y puntos de corte morales para que dado que actualmente de facto son la plaza pública al menos que se sepa a qué atenerte o que pueda haber una presión pública para decidir si son adecuados esas barreras o no porque he visto a veces que las barreras son adecuadas y por ejemplo hay a veces a gente que echan de ciertas plataformas o que demonetizan vídeos de forma que el criterio moral es un poco que puede ser mezcla de que el algoritmo no es perfecto o que la decisión moral que se ha tomado no es la correcta para una plaza pública está bien gracias por la pregunta no tengo mucha respuesta para esto sé que hay sé que hay gremios bueno perdón sé que hay grupos de presión que sí que están haciendo haciendo ruido para que youtube cambie pero yo lo que más veo pero claro esto ya es lo que más veo yo es que se adaptan y hacen buscan alternativas para monetizar sus vídeos como por ejemplo utilizando plataformas de mecenazgo como patreon que seguro habéis oído en la que el dinero es independiente tu entrada de dinero es independiente de youtube no lo decía youtube sino que tú tienes una serie de gente que mensualmente te paga un dinero para que tú sigas produciendo contenidos pero bueno eso no es un grupo no es presión sobre youtube o quizás esto haga que youtube también reaccione y adopte este modelo no lo sé pero sí que he oído más últimamente que hay el sindicato de youtube que se está preparando no sé hasta en qué punto está esto pero que sí que se va se quiere hacer presión para esto pero no sé no sé en qué estado está lo siento y gracias sí a ver al final el salto en la inteligencia artificial ha sido por la capacidad de procesar más datos y la capacidad de proceso porque al final las máquinas lo que hacen es procesar más rápido y con el aumento de la capacidad de proceso y los datos pero no sé si ha habido o sea pero saltos cualitativos porque al final tenemos las redes neuronales pero no sé si la base matemática que hay debajo no sé si ha habido algún salto que haya hecho que todo esto sea más no sé o sea simplemente capacidad de proceso y luego ahora claro está la computación cuántica claro que eso sí que lo que asusta un poco es si pegásemos un salto exponencial de proceso entonces dices hostia entonces ahora sí que ya olvídate y hace poco oí que a lo mejor se están planteando en olimpiadas que los jueces sean máquinas porque serían más imparciales pero claro entonces también las máquinas podrían decidir el tipo de interés o sea no sé ya no sé estamos la verdad que asusta un poco el tema pero y que les diferencia a las máquinas por las funciones humanos también nuestro cerebro lo que hace es procesar datos al fin y al cabo o sea no sé la clave la inteligencia que es la inteligencia o sea ese matiz sutil y no sé qué perspectivas de futuro se ven no sé muchas preguntas sí 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 respecto a qué es la inteligencia yo me veo muy lejos de poder opinar sobre esto por eso quiero dejarlo sobre la reflexión y además es que es un grupo es una dimensión científica hay una hay una intención hay equipos interdisciplinares estudiando esto o sea no es algo que no venga de informática o venga de biología o venga de neurociencia es que hay tiene que haber una combinación de muchas de estas disciplinas para un poco definir qué es eso y es difícil y tampoco sé hasta qué punto nos va a merecer la pena definirlo porque hay muchos tipos de inteligencia como hemos visto estos son inteligentes pero están especializados en cosas muy concretas cuando cuando dices que pueden tomar decisiones por nosotros sí pero están especializados para una cosa o sea no van a llegar y van a empezar a revolucionar bueno en el caso de la economía pues sí pero también mencionabas el salto cualitativo de cuando ha pasado esto es cierto es cierto que la teoría tiene mucho tiempo especialmente en las redes neuronales lo que ocurrió fue un boom en los 50 o 60 por ahí se vio que no había capacidad de computo suficiente para hacer lo que queríamos bajó y ahora que hemos vuelto a tener la capacidad de computo ha subido la teoría es la misma pero sí que es cierto que hemos iterado mucho sobre el conocimiento que teníamos porque cuando lo hemos puesto en práctica hemos ido aplicando nuevos métodos nuevos mecanismos en el fondo sobre lo mismo sobre redes de neuronas conectadas y dando hablando unas con otras pero aplicándolas de muchas de formas distintas ha sido yo recuerdo antes de que tuviésemos este segundo boom ver algoritmos de redes neuronales no conduciendo pero sí que bueno con una pequeña cámara un coche autónomo sí pero muy ilimitado pero un coche autónomo ya reconociendo con una red neuronal muy ilimitada la carretera y siguiendo el trayecto eso ya estaba estaba antes hace 20 años y la computación cuántica de eso yo no estoy nada preocupado porque queda muchísimo para aplicarlo porque la computación cuántica tenemos ejemplos para problemas muy específicos pero no para los que tenemos usamos hoy en día por ejemplo uno de los grandes problemas que tendría la computación cuántica ya cambiando saltando un poco de tema pero es los cifrados que tenemos hoy en día de todas nuestras comunicaciones están basados en computación de números primos ¿vale? pero lo que la teoría dice que la computación cuántica podría resolver esto en mucho tiempo o sea en muy poco tiempo ahora mismo si con nuestras máquinas no podemos estimar no podemos craquear estos sistemas es muy difícil es difícil encontrar los números primos para que utilizamos en estos sistemas pero la computación cuántica podría hacerlo lo que ocurre es que esos problemas están lejísimos todavía de ser solucionados o sea las noticias que hemos tenido hace poco de la supremacía cuántica de Google es para un problema muy concreto tampoco me quiero ceder en eso porque no soy físico tampoco ni a ti sí no una observación en relación con el tema americano las gráficas que has mostrado y Cambridge Analytica no se trata tanto en realidad de cambiar el comportamiento electoral de que la gente que vaya a votar republicano o demócrata o al revés no demócrata republicano sino más bien con todos los anuncios un poco targeted que se basan en toda la acumulación de datos que se obtienen de Facebook Google Twitter no sé cuántos sino de activar más bien es decir hay gente que a lo mejor votaría a Trump pero no lo tiene muy claro y no sé qué y entonces si le metes caña en los banners de Facebook Twitter no sé qué no sé cuántos pues se lo piensan el cambio el comportamiento el tema del comportamiento electoral psicológicamente es complejo no se producen tantos trasvases de un partido a otro sino que lo que es más evidente en donde hay más evidencia es en activación de voto digamos totalmente de acuerdo muchas gracias por aclarar lo que no lo veo de ponerlo adecuadamente gracias una preguntita por aquí de todos los paradigmas de redes neuronales convolucionales adversarias y bueno y como era aprendizaje reforzado todo esto ¿dónde pondrías tu dinero? hostia pues pues que es que es que las redes neuronales son tan flexibles que se pueden utilizar en muchas cosas es que no no sabría decirte yo la pondría más en alguna industria en concreto más que más que en un algoritmo concreto quizás y yo aquí me estoy tirando a la piscina pero yo creo que los coches autónomos cuanto cuanto más seguro sean eso va a ser un boom o sea va a ser un momento en que yo estoy seguro que vamos a tener coches autónomos para todos pues yo quizás ahí pero vamos humilde opinión de alguien que no me refería me refería a de esos tipos de algoritmos de redes neuronales que ¿cuál crees que nos puede avanzar más al futuro? vale vale si yo es que es difícil decidir porque muchas veces trabajan juntas o sea ahí tú pones algoritmos de diferentes naturalezas para trabajar juntos porque como digo uno de los problemas que tienes que se especializan en una cosa muy concreta y entonces en otras ocasiones pones diferentes algoritmos a competir para conseguir los mejores yo creo que la más importante y es que lo he demostrado son las redes neuronales que son las que son las más flexibles y las que más potenciales creo que les estamos sacando pero honestamente no sabría decirte que también tenemos algoritmos genéticos tenemos bueno hay muchos tipos pero no sabría decirte ahora mismo cuál es la la más importante bueno y ya que has mencionado el coche autónomo sí bueno ¿cuánto nos queda para pues yo aquí yo creo que es cuestión de cambio de cultura y de legislación yo creo que desde el punto de vista tecnológico a ver se va mejorando pero y bueno y bueno legislación cultura y abaratar los costes claro yo creo que eso es lo que lo que impactaría más pero no sé decirte un tiempo la verdad no sé decirte ¿alguna última pregunta antes de que nos vayamos? no vale bien pues nada muy bien porque ya nos tenemos que ir despidiendo la próxima charla será a finales de noviembre irá sobre genética ya os lo avanzo y la anunciaremos como siempre por nuestras redes sociales muchas gracias muchísimas gracias Jorge a ti muchas gracias aplausos 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 aplausos